¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy Alex y a mí me operaron de la columna por dos hernias discales L3, L4, L5, S1 hace más de 7 años. No me pusieron placas y tampoco me pusieron tornillos. En el video de hoy te quiero platicar sobre los aspectos, sobre los puntos más importantes para tener una recuperación exitosa. Estos puntos los he venido analizando en los últimos 7 años y por supuesto que es a través de lo que a mí me tocó vivir. Así que lo vamos a dividir por partes porque son varios puntos y vamos a empezar con el primer punto que es seguir las indicaciones de los doctores al pie de la letra. Es muy importante que todo lo que te manden los doctores lo realices y las cosas que no te dejen hacer pues no la hagas. No importa que hayas escuchado una opinión o que hayas visto información en algún otro lado, es muy importante que en todo momento le hagas caso a tus doctores. El segundo punto es saber escuchar a tu cuerpo. Muchas veces nuestro cuerpo nos está indicando y nos está avisando que las cosas no están bien o que nos estamos excediendo en alguna actividad. Así que es muy importante que podamos aprender a escuchar nuestro cuerpo. A mí me tomó un poco de tiempo poder escucharlo porque no entendía qué estaba pasando. Había muchos factores y muchos elementos que no me permitían ponerle tanta atención a mi cuerpo. Pero conforme fue pasando el tiempo lo empecé a escuchar, lo empecé a entender y cuando me sobrecargaba o cuando me excedían algunas cosas pues trataba de parar y de descansar. Porque ya mi cuerpo me estaba avisando que me estaba excediendo y es muy importante que aprendamos a hacer eso. El siguiente punto es saber pedir ayuda. Durante el proceso de recuperación es muy normal que perdamos movilidad y que nos duela movernos. Así que es muy importante que sepamos pedir ayuda. No está mal pedir ayuda y no está mal depender de las personas que están a nuestro alrededor. Recordemos que las personas que están a nuestro alrededor pues son personas que están dando todo su cariño, todo su apoyo, su tiempo para poder ayudarnos. Así que hay que aprovechar esa ayuda y no desesperarnos. Y por supuesto que cuando pidamos ayuda pues tratar de pedirlo de la mejor manera a pesar de que estemos pasando por dolor, por incomodidad o que estemos pasando por un momento de crisis emocional. Hay que mantener la calma, pedir ayuda y pues disfrutar de esa ayuda. Otro punto que es muy importante es llevar a cabo una rehabilitación física. Para mí fue fundamental poder llevar a cabo esta rehabilitación física, mis terapias, porque gracias a mis terapias logré fortalecer y recuperar la movilidad que había perdido. Por supuesto que me tomó mucho tiempo. Ha sido un camino muy largo el poder recuperar mi movilidad en su totalidad, el poder recuperar mis actividades y el poder hacer una vida lo más normal posible. Pero es muy importante que podamos hacer esta rehabilitación física y muchas veces me dicen que los doctores pues no les han mandado la rehabilitación física. No tengan miedo, no tengan preocupación en escribirle al doctor o tratar de contactarlo para que les pueda recomendar hacer la rehabilitación física. Y esto va muy de la mano con el punto número uno, que es lo que nos manden los doctores. Es muy importante realizarlo, no más, no menos. Justamente lo que nos manden los doctores. Y el siguiente punto que también es muy importante, realmente todos los puntos son muy importantes. Y el siguiente punto es no sobrecargar tu cuerpo. Muchas veces empezamos con ciertas actividades y nos vamos sintiendo muy bien, pero hay un momento en el que el cuerpo, y ese es el momento donde nos regresamos a uno de los puntos anteriores, el escuchar tu cuerpo, es que podemos sobrecargar el cuerpo y podemos excedernos en estas actividades. ¿Qué va a suceder si pasa esto? Pues que puede regresar la lesión y que puede regresar el dolor. Entonces cuando nosotros damos dos pasos hacia adelante, a lo mejor damos cinco hacia atrás. Y esos momentos pues nos crean mucha frustración porque es un momento en el que nos ha costado tanto trabajo poder avanzar como para que nos excedamos y tengamos que regresar al principio. Entonces trate de tener mucha calma y que poco a poco vayas haciendo estos ejercicios, estas actividades y vayas escuchando tu cuerpo. Si te das cuenta, todos estos puntos de alguna manera van entrelazados. De alguna manera para que no te pase A, tienes que cuidar B y así sucesivamente. Entonces recuerda muy bien que estos puntos a mí me funcionaron, fue algo que yo fui analizando, fue algo que fui implementando a lo largo de mi recuperación. Por supuesto que al principio no hacía todas estas cosas, pero a siete años te puedo decir que estos puntos pues me sacaron adelante. No te vayas a perder el siguiente video con los demás puntos que espero que te puedan ayudar. Y si tienes algún comentario, por supuesto que me lo puedes dejar aquí abajito. Y por supuesto que también te invito al grupo de apoyo en Facebook Recuperándote Alex Days. Es un grupo donde vas a recibir muchísimo cariño, muchísima empatía. Puedes contar tu historia, puedes pedir sugerencias, puedes pedir consejos. Y realmente ha sido un grupo que ha crecido muchísimo. Es un grupo en donde hay miembros de todas partes del mundo, en donde estamos contando nuestras historias. Y lo que hacemos es darnos muchísimo cariño, muchísimo amor para poder salir adelante. Porque no te olvides que durante este proceso de recuperación no estás solo. Y si tú también quieres participar y ayudar a alguien, pues también le puedes escribir y no pasa nada. Aquí lo que queremos es generar una comunidad de apoyo. También te invito a que me sigas en Instagram, en Facebook. A mí me puedes mandar mensajes directos, puedes platicar directamente conmigo. No olvides suscribirte al canal. Y ya sabes que seguimos en contacto.